No sé, me hace mucha ilusión como ver a quién se parece. Carlos Rivera sí celebró su primer día del padre junto a su familia. Carlos compartió con entusiasmo cómo ha sido vivir este proceso tan especial mientras espera la llegada de su primogénito. Pues imagínate la bendición más grande que cualquier persona puede tener. Entre las curiosidades que le han despertado, confesó que le intriga saber a quién se parecerá más su pequeño. Me hace mucha ilusión como ver a quién se parece, ¿no? Ok. Es como de las primeras cosas que los dos estamos ahí como cuando vamos a las ecografías. Pero bueno, estamos muy emocionados. Además, el cantante no pudo contener su gratitud hacia sus fans, quienes han recibido con mucho cariño la noticia del embarazo de Cintia. Y no solo eso, sino que también los han colmado de regalos hasta el momento. Me regalan muchísimas cosas. Mira, ya no va a tener que comprar nada, eso es lo bueno. Porque nos regalan mucho en los conciertos, no sabes, parece bello y ya, güey. Ante la pregunta de si tiene planeado tomarse un descanso temporal para disfrutar plenamente la llegada de su primer hijo, Carlos respondió con ternura y emoción y en cuanto al nombre del bebé, parece que todavía es un secreto bien guardado. Sorpresa. Es sorpresa. Habría años, habría años, habría años, ¿habrá? Todavía va a trabajar un poquito más, pero no, me va a quedar unos meses. Sin embargo, no todo ha sido alegre en esta etapa para Carlos. El cantante compartió con cierta melancolía cómo ha sido pasar el Día del Padre sin la presencia del hombre que le dio la vida. Lamentablemente, su padre falleció en agosto del año pasado, lo que hace que estas celebraciones sean agridulces para él. Como lo agridulce, ¿no? De la tristeza por eso y la alegría por la espera. Pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Es la vida, la muerte y todo y uno tiene que aprender a vivir con eso. Sin duda, este nuevo capítulo en su vida le ha traído muchas bendiciones y también algunos momentos de nostalgia. Estaremos atentos a más noticias sobre la llegada de su bebé y cómo este talentoso artista sigue creciendo en su faceta como padre. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Juan Osorio pone en su lugar a José Manuel Figueroa tras poner en duda su paternidad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!